¡Complacemos! ¡Esa noche! ¡Mirmo ya el sabor del sol! ¡Ese le ha cumplido! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Esa noche mi amorcito! ¡Juali Ramírez! ¡Desde Los Cabos! ¡Dancy de Toluca! ¡Ella está muy enamorada! ¡Que nos acompaña Diana Toschi! ¡Solos saludos como siempre! ¡Dancy de Toluca! ¡Yo quiero volver a verte! ¡Sí! ¡Yo quiero volver a verte! ¡Esa noche a la 10 de abril la Alcalpa! ¡City! ¡El Bozo! ¡Vamos a decir! ¡Producciones Ortizas! ¡Vamos a decir! ¡Que me gusta tanto! ¡Vamos a decir! ¡Que me gusta tanto! ¡Esa en el sabor! ¡Oh! ¡Qué bonita combia verdaderos! ¡Yo quiero volver a verte! ¡Sí! ¡Yo quiero volver a verte! ¡Volver a bailar! ¡Para tus aijados! ¡A tremenda y 51 akan! ¡Esa en octubre! ¡Sí! ¡Para малень ! ¡Que 맞 마! ¡Esa en octubre! ¡Vamos a decir! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!